Con su permiso, Presidenta, esta iniciativa es evidencia de que Quintana Roo es un estado con diversidad cultural y eso nos da identidad y fuerza a los valores sociales. En esta ocasión vamos a apoyar esta iniciativa, pero con la reserva de ser siempre respetuosos de la ley y que en este sentido se garantice el bienestar de los animales que participan en esta antigua expresión de la cultura. Es cuanto, Presidenta.